Muy buenos días, mi nombre es Carlos Andrés Lazo Alcalá, soy el coordinador del Programa de Biología de la Conservación y Uso de la Biodiversidad del Instituto Humboldt y quiero invitarlos al cuarto taller binacional sobre la cuenca de Lorinoco relacionado a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en nuestra cuenca. Este cuarto taller que nos une del 12 al 14 de octubre en nuestra sede de Villa de Leiva es muy importante ya que constituye la síntesis o el clímax de un ejercicio que venimos realizando desde hace aproximadamente una década. Lo interesante de este proceso o de este ejercicio es que es un enfoque totalmente socioecosistémico, es un enfoque de cuenca binacional y cualquier ejercicio que se haga en la región no puede hacerse de manera independiente. Es decir, la función de los dos países es fundamental. Y en ese sentido, desde el 2004 hemos venido realizando varios ejercicios. Los más importantes o más representativos o más recientes quizás son los que se hicieron el segundo y tercer Villa Nacional en el 2009-2010, donde se sentaron las bases para el conocimiento, donde se actualizó toda la información que tenías hasta el momento y se definieron las 19 áreas prioritarias para la conservación. El año pasado hicimos un ejercicio de afinación de estas áreas, un análisis de vacíos y oportunidades para la conservación y pudimos llegar a 28 áreas. Este cuarto taller binacional sobre la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en la cuenca de Lorinoco se va a realizar gracias al apoyo, por supuesto, insustituible del Ministerio del Ambiente y contamos con la participación de la Fundación Omacha y WWF Colombia. Por el lado venezolano contamos con la Fundación Lasalle de Ciencias Naturales, que ha sido la organización, la ONG, que ha articulado todo este proceso desde hace 10 años, pero adicionalmente contamos con otros socios claves, como son la Fundación Palmarito Casanare, la Universidad de los Andes, el Instituto de Comunicaciones de la Universidad Nacional, The Natur Conservancy Colombia, Parques Naturales y numerosas instituciones que finalmente conforman un grupo de 50 aproximadamente. El taller que nos encuentra a todos ahora esta semana se relaciona con la presentación de los avances, las perspectivas y todas las iniciativas que podamos tener de trabajo bajo el contexto de cambio global. Cuando hablo de cambio global me refiero a todos los impactos de cambio climático y todos los megadesarrollos que se aproximan a esta zona. Pues para ello contamos con más de 100 personas de 40 o 50 instituciones, académicas, ministerios, institutos de investigación, ONGs, investigadores independientes, donde vamos a mostrar los resultados que se han hecho más importantes, más resaltantes en los dos últimos años. De la misma manera, y es lo más novedoso de este taller, vamos a incorporar a los sectores productivos, a otros sectores empresariales que tienen intereses desde otro punto de vista en la región. Pero nosotros somos partícipes desde el Instituto Humboldt que la conservación y el desarrollo pueden ir de la mano. En ese sentido, vamos a establecer seis mesas de trabajo, que son a saber, la primera de inventarios, monitoreo de la biodiversidad, que es quizás la mesa más científica, más académica, más técnica. Tenemos una segunda mesa de trabajo relativa a los recursos hidrobiológicos y pesqueros de la región. Como sabemos, Venezuela y Colombia tienen una gran frontera, una frontera muy viva, muy dinámica, donde el recurso pesquero, sean peces ornamentales o de consumo, son muy importantes. Y a esto se suman los grandes peces migratorios, los grandes cocodrilos, tortugas, mamíferos, etc. La tercera mesa se refiere a todas las áreas prioritarias o las áreas importantes para la conservación. Uno de los fines de estos talleres es finalmente lograr que se declaren ciertas áreas como prioritarias y que se declaren incluso legalmente para su protección en el país. La cuarta mesa se refiere a todo el tema donde ya tiene un papel muy importante los sectores productivos. Estamos hablando de los sectores tipo agricultura, ganadería, minería. Para todos es conocido la importancia o el gran desarrollo que se avecina hacia la altillanura colombiana, lo cual puede tener consecuencias sobre los ecosistemas vecinos. Son unas zonas sumamente frágiles, son ambientes que hay que conservar a como de lugar. Y tenemos también una mesa en particular dirigida a biodiversidad e hidrocarburos. Como ustedes saben, tanto en Venezuela como en Colombia, la Bolsa del Orinoco, la Faja Petrolífera del Orinoco incluye una de las reservas más importantes a nivel mundial. Y finalmente tendríamos la última mesa, la número 6, donde se integra toda esta información en lo que hemos llamado la planificación del territorio, todo lo que es la gestión territorial y ordenamiento que finalmente apunta a lo que es la construcción de la estructura ecológica principal del país.